La otra vez estuve, acuérdense, en el encuentro de municipios turísticos el fin de semana pasado y conocí a Paola Fernández, una periodista chilena, pero de aquellas, de aquellas. Y me contactó con Adriana Aguilar, con quien vamos a hablar ahora sobre un evento que se llama Sabores Natalinos. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por esta linda llamada internacional. Nos encanta poder generar estos lazos de amistad con la gente y los hermanos argentinos. Pero sí, claro que sí, nos encanta a nosotros porque, nada, nos queremos expandir. Nosotros decimos que tenemos un programa federal y ahora un programa internacional con ustedes. Y me encanta. ¿Qué es esto de Sabores Natalinos, Adriana? Sabores Natalinos es un evento gastronómico que es creado por la Cámara de Turismo de Última Esperanza, que es la entidad donde yo colaboro, donde yo trabajo. Y es un evento que busca posicionar, fortalecer, mejorar la gastronomía de Puerto Natales, elevar su difusión y estar siempre vinculándonos a todo el mundo gastronómico y a cada uno de los actores que forman parte de este rubro gastronómico. Y lo logramos a través de este evento que realizamos en el mes de abril. Y es un evento gastronómico con diferentes segmentos, con distintas actividades, que nos permite poner en valor los talentos culinarios, las recetas históricas, como también vincularnos con la comunidad local a través de los estudiantes, de los nuevos y los futuros talentos, y también de las recetas de las señoras, de las doñas de casa. Y es reivindicar un poquito las tradiciones, ¿no? Sí, las tradiciones, rescatarlas, poner en valor la identidad, poder trabajar mucho más los relatos gastronómicos, que siempre están presentes pero no siempre están relevados en un manuscrito o no están verbalizados como uno quisiera, siempre hay que trabajar mucho más en aquello. Pero también dar a conocer la innovación y todo lo que se genera en base a la gastronomía que utiliza las materias primas locales y que a través de creadores y mucho talento, cierto, de los chefs, es transformada con mucha innovación en estos platos gourmet que deleitan a todos nuestros visitantes que llegan hasta Puerto Natales, y aquí nosotros estamos muy cerquita del Parque Nacional Torres del Paine, conocido mundialmente. Ah, te iba a comentar, digo, ubicanos un poquito, ¿dónde está Puerto Natales? Puerto Natales está en la región de Magallanes, que es la última región de Chile. Nosotros somos la capital de la provincia de Última Esperanza. En este territorio tenemos dos comunas, una se llama Puerto Natales y otra se llama Torres del Paine. Precisamente en la comuna de Torres del Paine está este parque, que es conocido también como la octava maravilla del mundo, y nosotros somos, en conjunto, Puerto Natales con Torres del Paine, un destino turístico y gastronómico. Bien, hablando de gastronómico, te digo que ya se me abre el apetito. ¿Qué podemos comer? ¿Cuáles son los platos típicos de allá? Mira, los platos típicos están en base a las materias primas locales. Por ejemplo, comer centolla. ¡Ay, qué rico! Sí, este crustáceo es exquisito. La centolla la puedes encontrar de una manera de una preparación simple, que es comerla directamente de sus patitas, ¿cierto? Y que eso va en una entrada, por ejemplo, con lechugas, con limón. Es la manera más fresca y más rápida y simple de poder disfrutarla. Pero también se pueden realizar distintas preparaciones en base a centolla. Una de las más famosas preparaciones es el chupe de centolla, que aquí han desarrollado mucha utilidad para los distintos formatos del chupe de centolla. Y también la pueden consumir en pasteles, en empanadas, está presente en el sushi, en la pizza, etc. La centolla en Puerto Nataleta. Claro, en todos los platos. En distintas preparaciones. Claro. Exacto. Contame, a ver, me pide una centolla y ¿con qué la acompaño? ¿Con qué bebida? Bueno, siempre con el infaltable calafate sour, que es un fruto, un berry, ¿cierto? Que se produce de manera natural en la Patagonia. Sí. Y que se extrae, ¿cierto? De este arbusto y se preparan salsa, syrup, y bueno, de ahí viene este calafate sour, que es la manera tradicional de que, en cómo nosotros recibimos a nuestros visitantes. Dicho sea de paso, le decimos la tradición original, el que come calafate ha de volver. Entonces, hacemos que ellos decreten inmediatamente que van a volver a visitarnos. Muy bien, muy bien. Contame para aquellos que digan, y yo quiero ir y participar de esto, ¿qué más puedo hacer en Puerto Natales? En Puerto Natales hay una diversidad de servicios turísticos que pasan desde el contacto con la naturaleza, también actividades relacionadas con el mundo marítimo, porque nosotros estamos ubicados justo entre las montañas, La Pampa, Puerto Natales, en el borde de los canales, y los fiordos australes. Entonces, desde Puerto Natales se pueden realizar actividades turísticas y gastronómicas, entre las actividades turísticas caminatas, senderismo, ecoturismo, y entre las actividades marítimas, navegaciones hacia los glaciares, hacer paseos en zodiac, en kayak, en sub, que están muy de moda últimamente, y también en La Pampa, volviendo también al campo, cabalgatas, conocer la vida propia de estas estancias ganaderas, que son grandes extensiones de terreno, en donde pueden encontrar instalaciones propias del mundo de la ganadería, como son las casas patronales, el baño de ovejas, los potreros, en fin. Pero también pueden disfrutar de una caminata, de conocer un río, un lago, que siempre están presentes dentro de estas grandes extensiones de territorio. En muchas de ellas, por ejemplo, hay humedales, en donde se puede realizar avistamiento de aves, flora, fauna, etc. Pero en el mundo gastronómico, que es lo que nos convoca, también en las estancias pueden disfrutar de la gastronomía, de un buen asado de cordero, hecho de manera al palo, que va de pie, que es lo típico, y junto a ello, junto al fuego, junto a la tradición, tomar un mate, beber un vino en bota, conversar con los gauchos, jugar un juego de naipes, truco, que se juega mucho por acá por la zona, y escuchar tonas propias de la Patagonia, es toda una experiencia que yo creo que tienen que vivir todos nuestros visitantes, y no solo focalizarse en esa aventura extrema de subir, ¿cierto? Seguro, claro que sí. Digo, hay para todos los gustos, y si volvemos a estos sabores natalinos, a este festival de gastronomía del, si no me equivoco, 19 al 22 de abril, va a haber masterclass de gastronomía, va a haber circuitos gastronómicos, un mercado gourmet natalino, va a haber un jurado prestigioso, o sea, va a ser toda una fiesta. Sí, así es. Nosotros tenemos la suerte de contar siempre con la colaboración de jueces destacados a nivel nacional, y también en el mundo de la televisión. Así que tenemos como presidente de nuestro jurado a Yannidine, él es un chef internacional francés, que ya lleva todo tiempo viviendo en Chile, él también lidera los programas de competencias gastronómicas en la televisión, como los masterchefs, y bueno, él nos acompaña siempre, él nos entrega también una masterclass, y vamos a trabajar con él el tema de los maridajes, y también dentro de este grupo de jueces viene su amigo, su colega, que es Sergio Alba, es un chef internacional, español, de larga trayectoria también, con empresas en Chile y restaurantes en Europa, también de televisión, es un rostro televisivo, que viene también de jurado junto a Yann, y también se suma a este grupo Eugenio Melo, que también es un destacado chef chileno, con trayectoria, recorrido internacional, él es presidente de los Tox Blancs en Chile, y subdirector de la unidad de innovación gastronómica del Instituto Culinario del INACAP en Chile. Adriana, sé que la verdad que vamos a encontrar de todo, cosas para hacer, desde aventura hasta recorridas rurales, buena música, muy buena comida, así que te dejo a vos invitar a la gente a que participe de Sabores Natalinos. Sí, hay un espacio que es el más abierto a la comunidad y a los visitantes, que es el Mercadito Gourmet, el espacio que más me gusta, porque es donde podemos tener la oportunidad de poner en valor la creatividad, toda la innovación de emprendedores locales, que en base a productos que vienen de este territorio, han podido desarrollar ideas de negocio, con, por ejemplo, la charcutería, en base al cordero, al guanaco, al salmón, también los ahumados, los alimentos que vienen en conserva, encurtidos, macerados, etc. Tenemos también en licores, destilados, cervezas, y estos emprendimientos son artesanales, pero están producidos de tal manera, con su etiqueta, todo el rotulado y autorizaciones sanitarias que permiten que nuestros visitantes, además de disfrutar estos sabores aquí en nuestro destino turístico, puedan llevarse un recuerdo de estos sabores hasta sus hogares. Adriana, mirá, ya estamos armando los bolsos acá, nos vamos todos a comer para allá. Te agradecemos esta comunicación y que le salga lo más lindo del mundo estos sabores natalinos. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias y recordarles a todos que Puerto Natales está muy cerquita de Torres del Paine y que aquí se pueden vivir aventuras turísticas y gastronómicas. Muchas gracias. Un abrazo grande. Hablamos con Adriana Aguilar sobre estos sabores natalinos que se van a hacer del 19 al 22 de abril y la verdad está bueno, chicos. Yo me quiero ir. Gracias. Gracias.